muy buenas tardes amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a explicar el proceso para deshacernos del óxido de la carrocería de nuestro vehículo así como ya podrán haberse dado cuenta en el título antes de irnos de lleno con el procedimiento del vídeo quiero invitar a toda la gente de veracruz y de los alrededores que estén interesados en los autos a un club que tienen unas hermosísimas naves señores chequen esto club se llama autobots jalapa y cualquier cosa cualquier información si quieren ser parte del club o checar días y horarios de las reuniones señores les voy a dejar el facebook de mi amigo danilo zada un saludo carnal y con él pueden verificar todo esto y formar parte de este club señores ya saben que aquí no 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 se discriminan marcas no se discriminan modelos simplemente nos une una sola pasión señores chequenlo autobots jalapa un saludo un abrazo para ellos y ahora sí vamos con el vídeo y para este trabajo lo que vamos a ocupar es una lija de grano 400 primer o anticorrosivo o fondo automotriz también podemos utilizar el derrería el que se utiliza para las rejas pero el automotriz tiene mejor fijador de pintura y seca más rápido también vamos a utilizar una brocha ya sea de una pulgada o dos pulgadas en caso de que nuestro primer automotriz no sea en spray si es en spray pues podemos prescindir de la brocha y pintura en aerosol del color de nuestra preferencia en esta ocasión utilice pintura específicamente automotriz porque vamos a pintar el interior de la cajuela que pues es algo que realmente no se ve simplemente quiero que tenga un acabado bonito y que se proteja contra la corrosión y el óxido así que pues vamos a ver esa cajuela y pues este es el óxido que les comento y podemos ver cómo está completamente oxidado ya por el paso del tiempo y también por el agua que ingresa cuando cae la lluvia uno de estos hules estaba roto y ya lo pegué y por ahí se filtraba agua y obviamente por aquí no tiene por dónde salir así que pues esta es este es el resultado y ahí podemos ver cómo de plano ya la lámina ha comenzado a caerse por pedazos de tan oxidada que está y pues lo que vamos a reparar es esto porque si dejamos que esto continúe el proceso de oxidación va a continuar y continuar hasta que se agriete nuestra cajuela y pues una vez que se agrieta ya es muy difícil repararlo y se va a ir cayendo por pedazos y pues no queremos esto especialmente en este tipo de vehículos que tienen la batería que tiene un peso considerable en la parte de atrás si esto se llega a fracturar pues el mismo peso de la batería podría desfondarlo y eso vamos a hacer el día de hoy señores y vamos a empezar lijando la superficie a trabajar una vez que hayamos terminado el proceso de lijado vamos a sacar todos los restos de óxido y todo el polvo que acabamos de dejar después de lijar esto podemos hacerlo con una pequeña escobita y un recogedor o con una aspiradora yo voy a optar por la opción de la aspiradora porque es mucho más rápido así que vamos a dar una buena aspirada a esto para aplicar el primer una vez que hayamos terminado de aspirar nos va a quedar algo como esto este es el resultado y vamos a pasarle un trapo de microfibra o una franela únicamente para levantar y deshacernos de cualquier residuo sólido pequeño que haya quedado en la superficie para proceder a aplicar el primer una vez que hayamos terminado el proceso de limpieza vamos a proceder a aplicar el primer dependiendo del lugar en donde estén bueno esto se puede lo pueden encontrar como primer como primario como fondo como anticorrosivo o como antióxido y pues como les comentaba al principio si conseguimos el primer en presentación en spray pues vamos a aplicarlo como ya sabemos a una distancia de 15 a 20 centímetros del área y le vamos a dar pasadas la primera ligera y la segunda y la tercera van a ser un poco más cargadas de primer yo sólo la conseguí en versión líquida y no tengo compresora así que lo voy a hacer a la antigüita a brocha y si lo van a hacer como yo les recomiendo utilizar brochas de cerdas de pelo de camello porque estas cerdas son más finas y dejan un acabado más fino el cual no parece que haya sido con brocha el primer no lleva preparación sólo lo agitamos un poquito y aplicamos probablemente requiera más de una pasada podemos ver como a la primera pasada no lo agarra por completo este es el este es uno de los detalles de hacerlo con brocha pero pues es lo que tenemos así que seguimos y ahorita les muestro el resultado señores esto va a llevar un poco de tiempo cuando hayamos terminado la pasada de primer vamos a tener un resultado como este les recomiendo usar compresora o hacer lo posible por conseguir el primer en aerosol porque si es bastante tedioso estar dándole brochazos como les comenté el primer automotriz es mucho más pegajoso que el primer que se utiliza para herrería así que pues es un poco difícil estar haciéndolo con la brocha es posible pero como pueden ver hay pequeñas partes en donde yo no pude llegar porque se engruma se pega primer con primer y con las cerdas y eso hace más difícil el proceso pero es totalmente posible y lo que vamos a hacer ahora es dejar que seque 12 horas así que pues prácticamente vamos a continuar hasta el día de mañana lo vamos a dejar secar el resto de la tarde y toda la noche y el día de mañana aplicamos la pintura así que vamos con la magia de la edición al siguiente paso que es aplicar la pintura cabe señalar que esta es una parte del auto que no es visible no es parte no es parte de la carrocería externa si nosotros quisiéramos reparar óxido de la carrocería el procedimiento sería el mismo pero cuando esto seque tendríamos que darle una muy buena lijada para obtener un acabado muy bonito porque no lo dejaríamos tan rústico como esto pero pues yo ya no lo voy a lijar porque repito solo lo hago como protección para que no se vaya a desfondar esta parte porque pues realmente aquí solo va la la llanta de refracción y una vez pasadas las 12 horas y que el primer ya esté completamente seco procederemos a pintarlo vamos a cubrir las partes que no queramos que se pinten y una vez que hayamos terminado de aplicar la primera capa que recordemos que es superficial no lleva no va tan cargada de pintura esperamos de 15 a 20 minutos para que se que esta mano y le damos una segunda mano de pintura y ahí tenemos el resultado nada que ver con la capa de óxido que teníamos al principio ya tiene un toque más bonito y que además al aplicarle el primer pues eso va a protegerlo aún más y vamos a evitar que vuelva a salir óxido tan siquiera por unos tres o cuatro años pues hasta aquí este vídeo señores espero que les haya gustado espero que les sirva cabe destacar que si la parte que queremos reconstruir de nuestro vehículo se encuentra en la carrocería son los mismos pasos que acabamos de realizar y necesitamos realizar unos pasos adicionales posterior a la segunda capa de pintura necesitamos realizar un buen trabajo de lijado para que el acabado sea perfecto y lo más liso posible y posteriormente vamos a aplicar la resina transparente o el clear coat dependiendo como lo conozcan esta es la capa transparente que protege la pintura y le da ese brillo característico a nuestros vehículos y cuando el clear coat haya secado se pule el vehículo con una pulidora electrónica y queda de lujo señores pero les repito los pasos básicamente son los mismos entonces eso es todo señores mil gracias por haber visto este vídeo espero que les sirva ya saben que todas sus dudas en la caja de comentario y pues estamos pendientes señores gracias por todo y hasta la próxima cambio y fuera